Música Ahora sí, todo santo, con Chihuahua Chayantaya y Tanchaspera Todos santo, santa, puncha y pi Turo, toro, chico Más la cota, armar, parincu Escalera, jala, pachamá Quintiua, quiliangua Pica, pica, fuerza, torincu Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Pica, pica, fuerza, torincu Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Esa, yugo, yugo Pica, pica, niño, niño, a ver Escalera Saliendo pues de la iglesia de Chayant Mi Samantha, Kunanda, Uchurimusum Todo santo, 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 chupititay Agrauchi, ñanitay Y un tatoro, ritu, suan Canta, guagua, surpitos, niñan Mis que mi cunitas, niñan Mis amas, acupi Pica, pica, fuerza, torincu Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Pica, pica, fuerza, torincu Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Esa, yugo, yugo A ver, a ver, a ver Pica, pica, pica Mosohalmama, mosohalmama Esa, cementerio, punto A ver, a ver, mayuchimba, mayuchimba Esa, esa, pica, pica, pica Yudama, yudama A ver, a ver, a ver, mayuchimba Pica, 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 pica Yudama, yugo, yugo Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Pica, pica, pica Pica, pica, pica Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Dica, pica, pica Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Ho, 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 ho Haku, haku, haku Kachak, payama Hina, hina Esa, chayantayos, carachas A ver, a ver Pica, pica Dica, pica, pica Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Pica, pica Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi Pica, pica Pica, pica Y un tatoro, chico, niñito Chayantaya, caipi